La noche de ayer, la relación entre Yailin la más viral y 6ix9ine se volvió el tema de conversación en las redes sociales. Todo comienza cuando en el programa Radial Alofoque Radio Show mostraron una fotografía de Yailin visiblemente golpeada, afirmando que ella se la había enviado a Santiago Matías en una forma de pedir ayuda, así como la grabación de una presunta llamada que le realizó Yailin a Santiago, al parecer en medio de una calorada discusión con su pareja 6ix9ine. Luego de esto, 6ix9ine salió a contestar con los siguientes stories. Alofoque Santiago Matías, eres un rastrero cobarde. Todo este tiempo me he quedado en silencio para proteger a Yailin, algo que tú nunca harías, sonidista. Todo para ti es redes, números y vistas. ¡Qué basura de persona! Yailin necesita ayuda y tú te aprovechas de eso, rápido que le pusiste a hablar en vivo a ella llorando. Un amigo no hace eso. Para toda la gente que está hablando, estos Estados Unidos de América, los hombres aquí si le pegan a una mujer van para la cárcel. No hablen, solo miren, faranduleros. La que se llevan es a Yai, eso dice todo. Yailin necesita mucha ayuda. La amo con el corazón entero, pero ya no puedo quedar como el malo siempre. Alofoque, sube esto, rastrero, sonidista, cobarde. Usaste a Yai que está mal de la mente para tu en vivo. Un amigo averigua primero. Rata, esta muchacha necesita mucho amor, no que la usen pa' vistas, rastrero. Alofoque, sigue con la campaña sucia, cobarde. Alofoque, ¿qué pasa? ¿No te conviene esto para tu campaña? Desde la cuenta de su mejor amigo, ya que su cuenta de Instagram sigue desactivada, Yailin publicó sus propias stories, en donde también dejaba ver momentos bastante tensos con Tekashi. 6ix9ine estuvo realizando un live saliendo a dar su versión de los hechos y culpando de todo esto a Santiago Matías. Este vivo no es para chimear, este vivo no es para, tú sabes, para los faranduleros que buscan, tú sabes, yo sé que es un chime ahorita que todo el mundo está, pero una persona que está pasando por, tú sabes, algo mental, ¿me entiendes? Desde que yo he conocido a Yailin, nunca me he pasado con ella. Ustedes ven, si tú vas hasta atrás de Gordo y la Flaca, de toda la entrevista que yo hice con ella, todo yo la he protegido. Para la gente, la gente muy odiosa, porque es como una tendencia, un tren para odiar Tekashi, oh Tekashi, 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 ya eso para la gente es como vamos a atacarlo, es fácil, todo el mundo lo hace, pero vamos a brincarnos en ese tren, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo he protegido a Yailin mucho, ¿me entiendes? Una persona que yo mucho me, yo la veo mucho de ella en mí, porque una persona que viene de, ¿sabes? De un barrio, yo en Nueva York era, ¿sabes? Mi mamá era pobre, yo he visto que, ¿sabes? Una persona si busca ayuda en alguien que la trata de corregir, enseñarle el juego, tratar de ayudarla, ¿me entiendes? Vamos a pasarnos de eso. Nunca me he pasado con Yailin, nunca, 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 nunca la he protegido. En casos donde ustedes me dicen, oh, la tiene controlada, la tiene secuestrada, la tiene, tú sabes, como manipulador, yo no la, yo no me puedo defender, porque yo defendiendo mi nombre, la ensucio de ella, ¿y qué digo yo? Mejor que me digan lo que digan, mejor que digan lo que ellos piensen, o lo que está ahí en las redes, para protegerla a mi pareja. Hoy lo que sucedió, tú sabes, pasan en relaciones, no todas las relaciones, pero pasan con gente que, tú sabes, muchos quieren decir gente tóxica, cosas así, pero Yailin es una, una, una niña que tiene, sabe, muchos, y no es problema, porque hay mucha gente ahí que tiene problemas, saben, mentales, y están pasando por, por spartos, y cosas así, y todavía, hasta ahora la estoy defendiendo. Con Yailin, sabe, ella hizo una llamada, impulsiva, que, sabe, alguien abusó de eso, y se aprovechó que tenía que averiguar las cosas, tenían que llamar y decir, mira, lo, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. Antes de empezar una historia falsa, porque es falsa, la única razón que yo estoy en el en vivo ahorita, porque la historia es falsa, es falsa, es falsa. Yailin es una persona muy impulsiva, aunque tú le hables, tú puedes ser Dios él mismo, y Dios puede bajar y decirle, Jorgina, eso no fue así, Yailin es una persona que, no, 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 que no, no, hasta Dios le dice que no, es así. Pues, hizo una llamada, y una persona oportunista, como, como, como Santiago Matías, que es un cobarde, la usó, la utilizó para vistas, para, para views, para likes, y, y, y yo caí en la posición donde, sabes, es, yo, que la gente se monten en mí y me digan, sabes, abusador, cuando no es así. Ahora, las historias que subí, hasta ustedes abren los ojos y dicen, mira, yo estoy viendo esto, pero, como, yo soy un, 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 como, un alcahuete, un alcahueta, puedo poner, aunque yo veo lo que, en verdad está pasando, este no es la república dominicana, la república dominicana, aquí, eh, tú le puedes dar, eh, sabes, la ley es diferente, aquí, las mujeres se protegen, en el Estados Unidos, los americanos, if you're American, you know, aquí, aunque tú no le pegas a la mujer, aunque tú no le pegas a la mujer, la mujer dice, él me dio, tú vas para la cárcel, tú vas para la cárcel, en el Estados Unidos, no dejen que te, que te dañen la mente, en el Estados Unidos, Estados Unidos, si tú le pegas a una mujer, o es sospecho, de pegarle a una mujer, vas para la cárcel, pues si tú estás viendo, que yo no estoy en la cárcel, y no tengo esposas en la mano, mi yay necesita mucha ayuda, aunque, aunque se quejen conmigo, eh, una persona que la ama, y de verdad la quiere, la trata de ayudar, confía en mí, que yo le he quitado, todas las víboras, de, de su, de su, de su camino, yo no he hablado mucho, de su negocio, de su gente, porque tú crees, porque ustedes creen, que, ustedes no ven la misma gente, alrededor de yay, yo no me meto en la cosa de yay, pero también, no quiero que ustedes sepan, saben, la realidad, de las ratas, de las víboras, que tiene alrededor de ella, cuando yo conocí a yay, eh, sabe, ella tenía un coro, un grupo, alrededor de ella, que yo alejé de ella, porque yo, 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 yo vi muchas cosas, que no estaban bien, eh, tenía Andújar, Andújar, tenía Rodrigo, y tenía un tipo, que se llama Hugo, eh, para que ustedes no, me siempre me vean, como el malo hombre, déjame explicarte, por qué yo soy así con yay, que la protejo, Andújar, le estaba robando el dinero, si, si eso es mentira, que Andújar, se ponga en este en vivo, yo lo, yo lo despedí a Andújar, lo despedí a Rodrigo, y lo despedí a Hugo, eh, nos sentamos en la casa de yay, y, eh, hizo el show de United Palace, yay, yay, y Andújar, nunca le pagó los, los 50 mil, que, ella le tenía que pagar, yo estoy, que Andújar se mete, este en vivo, si estoy mintiendo, Andújar le robó 50 mil dólares, a yay, de ese show en United Palace, nunca se lo dio, también, le dieron un millón de dólares, no pesos, un millón de dólares, un millón de dólares, a Hugo, Rodrigo, y Andújar, y entre los tres, se lo repartieron, y se lo robaron a yay, yay nunca, cogió, eh, un dinero de, firma de nada, pues lo que te quiero decir, hay gente que tuve, que nunca, los vistos más alrededor, es porque yo se lo alejé, de yay, pensando que yo estaba haciendo, algo bien, me entiende, y yo tengo pruebas, que si ellos se quieren montar ahí, en el en vivo, y digan lo que es, yo la he protegido, Carlos Martínez, había, una señora, que se llama, laura, laura, o laura, no, Lesslie, y Lesslie, y el marido, pagaban, para hacerle el maquillaje, a yay, y un día, yo estaba llevando a yay, a hacerle el pelo, y, me dice el marido, de la Lesslie, dice, mira, eh, yay, yay, y de verdad, quiere 7 mil dólares más, para, para que mi esposa la maquille, ella no me dijo, mira, yo no me meto en el negocio de yay, yay, y dice, sí, porque Carlos Martínez, me está pidiendo 7 mil dólares más, encima de lo que yo, yay, le di, y fueron, maybe los 20 mil, eso que pasó, pues, cuando yay, yay, se enteró de eso, Carlos Martínez, lo despidieron, por robar dinero, todo el mundo, cuando yo conocía a yay, la estaban robando el dinero, estaban, ah, ah, cogiendo, ah, ah, oportunistas, ¿verdad? y, pero yo nunca dije nada, porque no puedo, yo decir las cosas de yay, y después todo el mundo me dice, oh, tú eres la mala persona, tú eres la mala persona, tú eres la mala persona, pero cuando hablo, la destruyo a ella, cuando no hablo, me destruyen a mí, porque hice, como mi pareja, la protejo, la protegí, lo más que pude, y, 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 y hoy lo que pasó, fue es que, ah, tenían un, un, un oportunista, un sonidista, que fue que, que ve que está llorando, ve que está, ah, eh, detrozada, y la usas, no diciendo yay, mira, vete pa' un lado, llámame, dime lo que está pasando, no, la usó pa' su sonido, pa' su eso, otra vez se lo repito, en los Estados Unidos, el, el que agreda a una mujer, el que le pega a una mujer, se sospecha que pegó a una mujer, van pa' la cárcel, eh, la foto que le mandó al foque, eh, foque tú sabes, él es un oportunista, un sonidista, un cobarde, una rata, él puso que la pegué, la policía ahí, daba, ellos subieron que eso, fue mentir, porque si se tiene, un abullo en el ojo, si tiene algo, voy pa' la cárcel, me entienden, tengo cámaras por toda la casa, eh, tengo cámaras, todo, y como te digo, yay necesita mucha ayuda, eh, eh, solo estoy haciendo, este en vivo, para aclarar mi nombre, no quiero que gente, me siga mirando como una mala persona, hay unas gentes ahí fanáticos, por qué estás hablando, por qué, por qué, pero si tú estabas en mi posición, donde están, lo están acabando, y lo están acabando tu hermano, tu hermano, dice, habla, pendejo, que eres pendejo, un idiota, no te va a decir nada, no te va a defender, si tú estás en la posición, de yo estoy, que hay mucha, allá está el, el audio de Yaelin llorando, y diciendo eso, una mujer, que necesita ayuda, una mujer que apenas parió, eh, una persona que, que necesita mucho amor, y eso yo, se lo daba a Yaelin, la protegía en todo, nunca dijiste que no peleábamos, nada, nada, de agresión, nada, por qué, porque yo sabiendo, si yo abro el tabú, la ensucio, el nombre de mi pareja, y no me importa, si me acaban a mí, a mí no me importa, si me acaban a mí, pero, en esta situación, tienes una campaña sucia, que se llama Santiago Matías, que es una rata, que yo lo veo en persona, él no hace eso, dile a Santiago Matías, que venga para Miami, que haga una en vivo, y dile, mira, con coincidencia, tú ven para acá, no voten en ese grupo, que venga para acá, que venga para acá, si él es tan defensor, héroe, de todo, hombre, hombre, macho, ven para acá, jala para acá, eso es lo que yo quiero decir, y como te digo, a Yaelin, yo no tengo, sabe, una persona que vive aquí, en Estados Unidos, tiene, yo estoy en probatoria, yo nunca la voy a agredir a una mujer, eso ya, toda la prueba está ahí, toda la prueba está ahí, y si no enseño la prueba, quedo mal yo, enseño la prueba, quedo mal yo, ¿qué hago? ah, enseño la prueba, quedo mal, no enseño la prueba, quedo mal, porque Yaelin nos dice, mira, yo sé que Dani no me pegó, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué le rompo los carros? ¿por qué hago esto? ¿por qué? A Yaelin se ha protegido mucho, se ha protegido mucho, yo he caído mucho, oh, eh, sabe, eh, no quiero hablar mucho, para no, eh, sabe, nomás quiero que ustedes sepan, que a Yaelin se la amó, se la respetó, se la cuidó, si yo quisiera hacerle una maldad a Yaelin, cuando me junté con ella, podía ir en las redes, oye, oye, yo podía ir en las redes y decirle, mira, me cingué la esposa del enemigo, no lo hice, ¿sabes por qué? porque eso nunca fue mi intención, ella lo sabe, ¿qué hice? de mueble, ustedes saben que yo hice por su vida, no lo tengo que decir, lo que ustedes ven, lo hice, yo nunca tenía maldad con Yaelin, nunca, 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 pero cuando basta, cuando eso va a parar, eh, cuando, va a parar, eh, yo destruyendo mi nombre, destruyendo, eh, no sacando música, para estar tratando de ayudar a una persona que no agradece, y, y, y no dice, wow, tengo un hombre como Dani, que de verdad me ama, me quiere, no me hace una maldad, y hasta ahora no es una maldad, me está rompiendo todo lo caro, y, y, y agrediéndome, y yo le dije a Yaelin, cálmate que no puedo ser, mi mamá es una anciana, mi mamá tiene 60 años, llorando, llorando, mi mamá le da un ataque de corazón, un, 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 un cardiac arrest, un, un stroke, ¿qué hago? Me quedo sin mamá, y, y, Yaelin lo más bien, eh, creando que la vida tóxica sigue, otra vez, tienes una rata, de, a lo foco, una rata, de Santiago Matías, rata, 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 que se aprovechó de Yaelin, diciendo, Yaelin está llorando, ¿qué pasó? Inmediato la puso ahí en el micrófono, para que la oigan, y no sabiendo, no se averiguó de nada, pero la gente, que no, que no, que no, no importa si tú le enseñas, el marido de ellos, pegándole cuerno, durísimo, ah, sabe, ellos dicen, no, ese no es mi marido, como, ah, sabe, es una situación así, pueden ver a Yaelin, que Yaelin es la, 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 la agresiva, que Yaelin es la persona que, es, y, y no creo que ella lo hace con mala intención, es una persona impulsiva, que necesita ayuda, que estás yendo por, por parte, y se le entiende, y ella es una chamaquita ahí, así que necesita mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor, pero ella siempre ha sido así, y lo, el fallo hoy fue que llamó a una rata, como Santiago Matías, que no averiguó primero, y la puso, para el público, para que la oiga, llorando, victimizándose, porque aquí en Estados Unidos, aquí no, no vale eso, el hombre pegando a la mujer, no vale, no vale, no vale, no vale, pero ustedes no me pueden decir, oh, pago a esto, no, la República Dominicana, aquí tú no le pagas dinero, a los oficiales, y te sueldan, a eso no pasa aquí, esto es en Estados Unidos, ellos graban todo aquí, hasta yo le dije al oficial, va a salir el video de la policía, y yo le dije, mire, yo no quiero que eso mucho, se vaya para la cárcel, nomás quiero que se vaya para la casa, a relajarse, a despegar la mente, a despegar la mente, como te digo otra vez, una persona que ama a alguien, una persona que de verdad ama a alguien, trata de, trata de darle mucho amor, y, 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 la situación está aquí, tú la bajas, no sé decirlo en español, es, y, 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 ellos saben, pero hay una campaña sucia, y, el, el, el tren como, el, el, lo que está en moda, lo que está en moda ahorita, es, todo el mundo habla bien de Takashi, pues, vamos a hacerlo también, ni, tiene que ser verdad, vamos a hacerlo, vamos a montarnos en eso, aunque tú veas con tu ojo, prueba, vas a decir, mami, es, es, es la moda de odiarlo, pues vamos a hacerlo, aunque te enseñen la prueba, historia no me importa vamos a odiarlo es eso eso es lo que mira olvide el vídeo de ella pegándole a él él nunca le dio vamos vamos encima de él no tienen eso va a pasar por eso digo no digo nada quedó mal digo algo quedó mal pues eso eso es eso otra vez yo no le estoy poniendo cargos a ya el link yo la voy a ir allá a buscar porque sabe no tiene nadie acá y aprovechando de una rata como alofoque dependiendo de una rata oportunista como alofoque la va a ayudar por su por su conveniencia la va a llevar para rd y va a decir mira vamos a hablar de esta situación 20 para el edificio rojo ven ven dame una entrevista y lo todo aquí mira yo te es una oportunita una rata 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 el que conoce alofoque es una rata una rata pues saben como te digo no 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 hablaré más del tema te digo el amor ustedes lo ven de la relación así cosas así si es real yo nunca tenía mala intención con el link y hoy es diciembre nos juntamos en mayo pasó mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre pasó ocho meses estando con el link nunca le hice una maldad nunca la nunca la hice como una payasa en las redes nunca le tiré al otro le dije mira estoy con tu esposa no porque el amor mío fue genuino el amor mío fue genuino pero como te digo si no doy la prueba si no hablo quedó mal y si digo algo quedó mal no digo quedó mal digo quedó mal otra vez adiós buenas noches adiós